Vecinos de los hoteles de la Carrera 70 en Laureles se sumaron al llamado realizado por la personería de Medellín, en el que se denuncia que algunos de los trabajadores de Hidroituango infectados por COVID-19 y que han sido trasladados hasta la ciudad no están siguiendo todos los protocolos de aislamiento. Los residentes le solicitan a empresas públicas de Medellín y a la alcaldía de la capital antioqueña mayores controles sanitarios a estas personas. Laureles, con apenas 27 casos activos de COVID-19, es una de las comunas con menos positivos de coronavirus en la ciudad. Por eso temen que la indisciplina detectada en algunos de los trabajadores de Hidroituango, hospedados en los hoteles de la zona, desate un problema de salud pública. Es lógico que salen a hacer vueltas a bancos, salen a fumar, reciben visitas. Es que mira que en este momento, si los traen a cuarentena, ni siquiera pueden recibir visitas, ni siquiera de sus familias. La personería comprobó que se cumplen los protocolos dictados por las aseguradoras de riesgos laborales, pero pidió a la alcaldía que se comunique a la ciudadanía el manejo que se le viene dando a esta situación para evitar preocupaciones y malos entendidos. Los líderes de la Junta Administradora Local solicitaron que se intensifiquen los controles y se contemple la posibilidad de que las personas infectadas, hospedadas en esta zona, sean trasladadas a hosterías apartadas de la zona urbana.